La Caja de Atena Soy el dios del sueño, divinos Y yo, Cánacus, el dios de la muerte Pon atención, Pandora Dentro de poco, el alma de nuestro señor Hades reencarnará en tu hermano Pandora, nosotros te daremos el poder necesario para que los 108 espectros estén bajo tu control Mientras eso sucede, te encargarás de proteger al señor Hades, ¿de acuerdo? Ahora, cualquier cosa dirigida al señor Hades, debe pasar primero por mí, su senadora Pandora ¡Gracias!